¿Cuántas camisetas tenés, Horacio? Y bueno, llegué hasta 114, que es los años que cumplimos hoy de la fundación de Boca. 114 camisetas, ¿a lo largo de cuántos años? Más de 30. Más de 30 años. Más de 30. ¿De dónde tenés esta pasión? Por Boca en primer lugar y por coleccionar camisetas. Bueno, de chico mi mamá viajaba y mi padre a Buenos Aires y de regalo me traían siempre alguna camiseta, un par de media de Boca y bueno, eso se mama. Después cuando fui creciendo me interesó y como eran tan lindas, no me gustaba usarlas, entonces las guardaba y de ahí nació guardarlas y conservarlas y a medida que iban apareciendo las nuevas, las compraba, otras me regalaba mi señora y así fui armando la colección. ¿Cuál decís vos que es tu camiseta preferida? Bueno, para mí son todas, pero si tuviera que elegir una, soy un poco retro, así que me iría a las primeras que son de Piqué, que eran las originales, digamos, con las que empezó Boca Juniors. Después hay mucho de marketing, entonces como que se fue divirtuando el sentido de la camiseta. Hay que tener dos o tres cosas de cuidado, una es la seguridad, otra es que no se echen a perder. Y bueno, me he hecho asesorar, así que las tengo en unas valijas que luego van a un cofre y luego van a una empresa que tiene custodia y que gentilmente me cede el espacio, entonces está monitoreada a las 24 horas. Solamente la saco en estos treinta y pico de años, ¿hola? En estos treinta y pico de años la he sacado dos veces, que fue una para la fiesta de la Peña de María Grande el año pasado y esta es la segunda vez, porque le había prometido a Pablo de darle la nota y bueno, quería cumplir hoy que es el día de la fundación de Boca. Primero que Boca jugó tres partidos solamente con esta camiseta, uno digamos por el campeonato y dos amistosos, fue muy resistida por los hinchas, pero paradójicamente fue la camiseta alternativa más vendida por la firma Nike. Horacio nos quería mostrar una que es de color negro. Sí, esta también se usó muy pocas veces y el amarillo es un dorado, es la primera vez que Boca juega con la camiseta negra y fue muy resistida por los hinchas porque sacó el azul tradicional, entonces obviamente la hicieron y nunca más. Esta camiseta es de la intercontinental que ganó Boca en el 1978 y la particularidad es que fue Boca Juniors el primer equipo que puso el apellido del jugador en la espalda, algo que no se sabía mucho. Y la forma de cambiar los colores fue ingenio o inventiva del mismo que hizo la camiseta de Gilaver el Bulldog, pero Boca jugó un solo partido con esto porque empató 2 a 2 y quien era el técnico, el Toto Lorenzo, era muy cabulero y la mandó a sacar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!